MÚSICA ¿Qué tal amigos coleccionistas? Ya estamos aquí en un video más de la colección. Y ahora ni más ni menos que les presentamos lo que es Earth X, Tierra X de parte de Editorial BID. Aquí tenemos lo que se arma con esta colección de cómics que es este como gigantesco planeta aquí plagado de todos estos personajes que son entre mutantes, superhéroes, villanos, etc. De una tierra pues que ya viene cambiada mucho de parte de lo que es la mentalidad de Alex Ross. Bueno pues aquí tenemos todas estas imágenes que dan pie a lo que es esta colección. Mi nombre es Francisco Abram y bienvenidos a este video. Ya sé que a lo mejor algunos ya la tienen pero sin embargo se las presentamos para los que no tengan esta colección. Que se la pasen muy bien. Bienvenidos. Pues bien amigos vamos a darle a esta revisión de la colección. Y pues ya tenía varios meses que nos habían hecho pues la propuesta de que presentáramos esta colección de cómics. Pues lamentablemente pues dentro del tiempo que teníamos no encontrábamos pues ni los cómics ni nada porque pues aquí todo lo tenemos también pues medio desacomodado en algunas cuestiones ya pues retro ¿no? Pero pues por fin ya aquí lo tenemos y lo revisamos para todos ustedes. Esta colección se presentó en lo que eran los cómics la mayoría de los Avengers de Editorial BID. Aquí como verán dice Avengers presenta el logotipo de Editorial BID y el número 59. Pero pues era porque se presentaba dentro de los cómics de esta serie. Algunos son Flipbook o sea por la parte de atrás trae lo que es el cómic de Avengers que viene siendo el número 60 como este por aquí. Por ejemplo no todos, no todos son Flipbook solamente algunos. El número 1 no es Flipbook simplemente trae lo que es este número pero viene siendo como la presentación de esta saga que es el número 59. Y pues en realidad es uno solo. Y esta serie de cómics se presentó originalmente en 14 números que en Estados Unidos venían numerados desde el 0 hasta el número 12. Y pues aquí en México agregaron también lo que era parte de esto que son el sketchbook. Son estos dibujos que vienen aquí de Alex Ross para que nos demos una idea de qué es lo que abarcó aquí en México. Esta serie originalmente se presentó pues en el 2003 aquí en México pero en Estados Unidos dio a la luz en 1999. La historia de este, de estos cómics, de esta serie de cómics es que originalmente la revista Wizard en aquel entonces había, bueno ya saben que la revista Wizard presenta artículos o presentaba artículos cómics previos y todo eso de los cómics que estaban por venir. De las empresas que se dedicaran a esto como Editorial Beat, Dark Horse, digo Editorial Marvel, DC y etc. etc. Y así era mucho que saliera Editorial Beat ahí. Pero en realidad presentaban todos esos títulos como para ver que venía, algunos artículos y todo eso. Pero sin embargo se les ocurrió una idea y era pedirle a Alex Ross que trabajara sobre algunos diseños de personajes más o menos futuristas. Porque le pidieron a él que hiciera pues una especie de ilustraciones que tuvieran que ver como en un futuro distópico de lo que iba a pasar o podría pasar en un universo Marvel. Y pues realmente lo que hizo fue bocetos de personajes como los que agregan en la mayoría de estos números y dentro de esos presentar lo que era en la revista Wizard, esos bocetos con esas nuevas historias de los personajes como estos que vienen aquí dentro de algunas ideas que él tuviera y de que presentara que era lo que iba a ver o pasaría. Entonces le dieron rienda suerte a esto y se vendió bastante para lo cual Wizard hizo que sacara lo que era el sketchbook y ahora sí con Marvel para la revista Wizard que es un especial con todos los personajes como los que tenemos aquí. Aquí viene presentado igual, este viene como en el Marvel Comics presenta número 9, Editorial Beat. Estos cómics andan entre $28 pesos, $31 y $33 pesos que era el precio de portada que salió en aquel entonces. Y pues aquí tenemos Heard Sketchbook, aquí como podrán apreciar este personaje que viene aquí pues es Capitán América. Este que tenemos aquí es Iron Man, creo no alcanzo a distinguir. Este es X-51, este es X-51, Matching Man, este Daredevil, Spider-Man, Spider-Woman. Aquí viene lo que es la presentación, igual alguna ilustración de Alex Ross. Y tiene pues lo que son los personajes junto con un prólogo. Aquí están los créditos editoriales, vienen marcados los artistas, ya que aquí le ayudan con los trazos John Paul Leon y Bill Reinhoy. Aparte pues viene mencionado lo que es el diseño de personajes y el escritor, pero en este caso pues Jim Kruger no es este más que de toda la serie. Aquí viene X-51 que es uno de los personajes principales de esta saga, ya que él pues se va a encargar de vigilar. Ahora en lugar de ser el Watcher, él es el que va a estar ahí en la luna vigilando Capitán América, aquí los diseños de los rostros y todo, etc. Redwing, Capitán América, Daredevil, los cuatro fantásticos ya con los morros. Este es un futuro pues muy alterno. Bueno, viene Doctor Doom, que viene siendo Red Richard. Bueno, porque cambian muchas cosas, en este futuro sí hay unos que van cambiando. Iron Avengers, Thor la diosa del trueno, Thor, Neymor, Hulk y Banner. Hulk, Sorcerer Supreme, Doctor Strange, The X-Men, me vienen mencionando cuáles son. Venom, que viene siendo la mujer, pues Araña, pues Spider, Spider-Man. Loki, The Skull, Iron Maiden, Goblin, The Spider-Man, The Spider-Man, Britain, aquí vienen los demás que forman este equipo. África, lo que hay en África, lo que hay en Rusia, Colossus, aquí en Wakanda está Tormenta, con el Wakanda King Panther. The Silver Surfers, The Inumans, Black Bolt, que también es el que inicia prácticamente muchas de las cosas que vienen aquí. Medusa, Luna, Tritón, esos son los Inumans, Karnak, Gorgon, más, bueno, una imagen de The Inumans y Marvel Universe. Vienen con todas las descripciones y todo eso, las ideas que tenía Alex Ross para este futuro distópico. Y que en realidad, pues fue una gran idea. Tuvo muchas ventas, así que después de que hicieron lo que era la presentación de esto, de estas ideas, el sketchbook y la historia que él tenía en mente, porque realmente se le ocurrió a Alex Ross, ya Marvel dijo, bueno, vamos a hacerlo una serie, porque pues ahí hay lana, ¿no? Entonces dijeron, bueno, haz 14 numeritos o dinos como cuánto puede durar lo que es esta serie que se te ocurre. Y pues fueron 14 números los que se presentaron originalmente. Cabe destacar que después de esto todavía hubo otra más que Universe X y Paradise X. Y después, hace poquitos años, se presentó lo que era el Marvel X, que viene siendo precuela a estos. Pero sin embargo, la mejor de todas, pues siempre ha sido Air X, que se presentó aquí en México entre el año del 2003 y 2004. Y en Estados Unidos, la idea de lo que era Alex Ross empezó en 1997 y se dio, pues ya la ocasión de presentar los 14 números en 1999 y 2000, que es donde abarcó de esos dos años. Bien, pues vamos a darle una checada a estos que están aquí. Como verán, pues el dibujo no es de Alex Ross, solamente Alex Ross tiene las portadas. Pero claro está que los diseños de los personajes él los realizó. Aquí te daban ya a entender que se iba a armar lo que era este póster que le acabo de presentar en el video. Arma tu megapóster con las portadas de Air X. Colócalas en este orden. Y aquí viene la número uno, que es la mano con fuego. Muy padre imagen. La verdad es de las mejores. Así se ve como que la creación de todo este universo. Con esta mano ahí de fuego, ¿no? Aquí viene presentando lo que son los artistas. Ale Ross, Jim Kruger, que vienen siendo los creadores. Y el escritor, pues más que nada se le presentó la oportunidad. A Jim Kruger de que lo sacara. El dibujante, que aquí lo tenemos también. Bueno, la portada siempre son de Alex Ross en este caso. Aquí están los trazos de John Paul León. Este artista ya falleció el año pasado, lamentablemente. Vienen las tintas de Bill Renhold. Vienen los colores de Matt Hollingworth, que es un colorista que hemos presentado aquí ya en varios títulos y que para mí es de los mejores en la actualidad. Pero pues el dibujante, pues como les digo, ya falleció. Él tenía varios trabajos junto con las dos empresas. Hizo de Superman, de Batman, New X-Men, Static y pues este cómic. Además de unos trabajos más. A muchos no les agradó lo que era el dibujo. Era algo minimalista. Trabajaba mucho con lo que eran los tonos negros y blancos sin llegar a tener difuminados, ya que esos difuminados siempre los pone el colorista. En este caso, pues él trabajaba la tinta a todo lo que da. O sea, no tiene variaciones de tonos en grises o algo así, ¿no? Él siempre maneja la plasma o la plasta, pues. La plasta ya va a ser un mutante. Yo le había convertido en un mutante con la plasma. La plasta de la tinta negra. Aquí tenemos la presentación. Que Machine Man va a tener ahora sí la labor de ser el Watchmen o el vigilante, ya que Black Ball deja ciego al vigilante y ya no puede ver, ya no puede ser testigo de lo que ocurre. Y para eso le da una especie de introducción, una explicación a Machine Man, a X-51, para que se dé cuenta de qué era lo que ocurrió y cómo se formó poco a poco los universos, lo que eran los planetas, etc. Para que él entienda su labor y qué es lo que tiene que estar haciendo ahí. Aquí explica todo, todo, cómo se fueron formando los mundos. Cómo ya te plantean aquí, me recuerda a muchas cosas que tomaron en Eternals, que cómo poco a poco los personajes que influyeron en todo esto, pues fueron muy poderosos para realizar lo que es la transformación y la creación de mundos. Miren, como verán, hay una que otra que ya tengo desprendida, suponiendo esta. Por el paso de los años, estos los fui comprando conforme fueron saliendo. La central. Estos ya no se grapan ni nada, así se deja. Miren, está suelta. Y así ocurre con uno que otro de los que tengo de Editorial Bip. Va presentando toda la historia del planeta Tierra, qué era lo que había, cómo se fueron formando los nuevos personajes que tuvieran poderes, etc. Pues para que vaya entendiendo y nosotros vayamos viendo también, siendo testigos de qué es lo que ocasionó todo esto. Aquí vienen los rayos cósmicos de los cuatro fantásticos. Te lo va explicando poco a poco y eso está muy padre. Aquí viene pues la creación igual de Spider-Man. Viene la creación de Hulk, la creación de los cuatro fantásticos, etc. Aquí viene lo que es este Daredevil, donde lo atropellan ahí con el camión. Todo esto te lo van planteando. Desde el número uno ya te vas dando cuenta de que de toda la situación que existe, qué es lo que va a haber, porque pues se transforma mucho a lo que conocemos. Me hubiera gustado que el dibujante hubiera sido Alex Ross en todo esto, porque sería como un Kingdom Come, un Kingdom Come de Marvel. Ya sabemos que también está Marvel, pero la serie de cómics entintados y dibujados por él. Pero pues no fue así. Fue este dibujante el que trajo todo esto. Aquí viene ya mencionado todo esto. Los responsables de casi todo esto pues son... Aquí están. Todo esto se ve en estos números. Los celestiales, aquí que vienen caminando. Formando lo que es la vida en los mundos. Aquí vienen. Y ellos siembran una semilla en cada uno de los humanos o de las personas que viven de los animales o bestias de vida en todos los planetas. Para que después por medio de todo esto pues llegue a nacer de cada planeta un huevo. Bueno, tenga una vida a otro celestial y de ahí parten. Es igual que lo que mencionaron en Eternals. Y de ahí pues surge lo que es este nuevo celestial de cada planeta. Te viene presentando en cada título lo que es el cómic que vas a completar. Una especie de sinopsis como preguntas que hace X-51 a lo que es The Watcher. Y pues vienen explorando todas las versiones de los superhéroes, los villanos, todo lo que hacen. Un papel muy importante que juega Black Bolt ya que libera las nieblas terrígenas. Y que es lo que ocurre. Que todos los humanos de la tierra pues tuvieran poderes. Ahora se trata este cómic de que en el futuro ya todo mundo tiene poderes. Ya hay futuros, aquí te explican todo lo que es por medio de apéndices lo que ocurre en estos libros. Y después de todo esto, aquí ya termina porque es un free book. Después de todo esto pues te das cuenta de que ahora pues para hacer algo diferente pues no puedes. Porque todos tienen poderes, todos tuvieron un futuro diferente. Hay batallas, peleas. Te encuentras con que ya han cambiado tantas cosas. Suponiendo desde el principio que es lo que hace Black Bolt a liberar las nieblas terrígenas. Huyen de la tierra, se van. Aquí tiene un peso Red Richard sobre los hombros que pues murió Doctor Doom. Y él toma el manto de Doctor Doom y se va a la adverbia. Porque muere él, muere Sue. Sue Richard también en una de las batallas anteriores que tuvieron. Te van explicando todo eso. Entonces si te vas a encontrar con personajes que te sacan de onda como este Dark Label. Que presenta esta manera diferente de ser. O sea, todo ya futurista. Viene también lo que es el apéndice del capítulo 2. Recuerden que el 1 aquí viene marcado en Estados Unidos como si fuera el 0. Y explicando todo esto que ocurrió. Que es lo que pasó con estos personajes. Suponiendo Moleman. Y así te van hablando. Aunque te van explicando. Hablando sobre personajes que aquí no se ven. Pero que es lo que ocurrió con la mayoría de ellos. Aquí se alcanza a ver lo que es este nuevo personaje. Skull Calavera. Que es un niño que tiene mucho poder telepático. Y que al surgir o a manifestarse su poder. Murieron la mayoría de los telepatas en el futuro. Aquí está presentando a Namor. Namor. Y así sucesivamente te vas encontrando muchas diferencias que hay en estos cómics con los personajes anteriores. Aquí tenemos a la Venom. Que ahora resulta que es la hija de Peter Parker en el futuro. Y que ya no quiere ser Spider-Man. Porque pues ya está viejo y panzón. Hasta después sale. Y se ve mucho lo que es la interacción entre los inhumanos y los demás. Y que es lo que están haciendo. Además de que poco a poco se dan cuenta de que las batallas entre ellos tienen que surgir. Tienen que ser. Aquí está lo que es Namor. Que es ya con una maldición que le lanza Franklin Richard. Porque por su culpa pues se enoja y todo. Y lo convierte en esto. Así como la mitad de fuego. Y etcétera. Así te vas dando cuenta de todo lo que está pasando en esta tierra X. Aquí más del apéndice es lo que te va explicando todo eso. No son guiones. Son cosas que pasan y que a veces no vienen marcadas en dibujo. Para que te des cuenta de todo lo que había. La comida. Hablando de todo lo que es este futuro distópico. Aquí tenemos el siguiente. El Spider-Man. Que es diferente. No es Peter Parker. Viene la Iron. Que surgió de un accidente. Y que hizo Red Richard. También es una mujer. Una científica que le ayudaba. Te vienen explicando todo. Lo de Wakanda. Etcétera. Hasta que llegues casi al final de estos números. Te vas a dar cuenta. De que pues realmente están preocupados por todo lo que va a pasar. Porque los celestiales pues ya están a punto de venir a acabar con todo esto. Ya que pues es el plan. El plan de siempre. Que las semillas que implantaron hace mucho tiempo den fruto. Y por medio de ese fruto. Pues los celestiales tengan más celestiales. Tengan más poder. Y pues ellos los humanos. O los que no son solamente humanos. Sino que tengan poderes. Pues se dan cuenta de esta situación. Y tratan de impedir. Pues que ocurra eso. De que eliminen la vida. Para que tengan vida los celestiales. Te viene marcando todo. Todo lo que hay. Cambios importantes que surgen. Bueno. Capitán América se retira de los Avengers. Porque ya está viejo. Ya tiene hasta la A. Y marcada como una cicatriz. En la frente. Aquí se alcanza a distinguir la A. Este es el capítulo de este número 5. El apéndice. Aquí ya es Thor mujer. Porque Odín convirtió en mujer. Por medio de un engaño de Loki. Algo normal ¿no? Y aquí el 6. Pues lo convirtió en mujer. Y aquí ya se armó con este. Lo que es la parte de arriba. Como verán aquí se alcanza a distinguir. Ahí tú las ibas armando. Y pues sí. Pues era como era connecting. Y de 14 números. Pues tenías que conseguirlo en sí. Aquí te explica lo que pasó con los X-Men. También parte de las mutaciones. Y todo eso. De los que. Pues seguimos a los mutantes. Pues tiene que ver con todo esto. Que los celestiales. Fueron sembrando en cada uno de los humanos. Y dentro de esos. Pues evolucionan. Y muchos son mutantes. Aquí te viene explicando. Todo lo que pasaba. Aquí está Cyclops. Ya viejo. También. Y con los nuevos mutantes. Que ahí surgen. Que pues no tienen nada diferente. Con todos los humanos. Porque ahora ya todos los humanos. Tienen poderes. Aquí termina este. Y viene lo que es el apéndice. Del número. Número 6. El 7. Que viene siendo este. Aquí viene Jack Hulk. También se alcanza a distinguir. Pues la hechicera suprema. Clea. Entonces si te vas encontrando. Pues varias cosas. Muy diferentes. A lo que tenemos. Ya como dado por ley. Lo que ocurre. Entre Hulk. Y Banner. Presentando también villanos. Y todo eso. Aquí está lo de. El hombre lobo. De. Bueno. Los que coleccionan. Spider-Man. Saben muy bien. Lo que es la presencia. De. El hijo de Jonah Jameson. En el futuro. Donde van a pedir la ayuda. Y todo esto. De lo que va a venir. Aquí está. Doctor Doom. Bueno. Red Richard Doom. Así se llama. Presentando todo esto. Pero como les digo. Si me gustaría. Que hubiera sido. El dibujante. Alex Ross. De todo este arte. Hubiera estado. Brutal. ¿No? Pero pues lamentablemente. Así no fue. El apéndice. Del capítulo 7. Aquí viene hablando. Ya de los hechiceros. Aquí viene. Clea. La hechicera suprema. Luego vamos a hablar de estos. Que vienen de Blitzbook. De Avengers. Pero por ahorita. Nos vamos a. A pasar solamente. Con los de Tierra X. Aquí viene lo que es Venom. Y su papá. Aquí viene. Spider-Man gordo. Después de la pandemia. Aquí está. Después de la rosca. Del Maratón Guadalupe Reyes. Acá en México. Saludos a los que no son de México. Y nos están viendo en otros países. Abrazos poderosos hasta allá. Te viene presentando. Siempre las historias. Historias originales. De cómo surgieron los poderes. Por qué son así. Si. Su deseo de ser superhéroes. Y por qué. Porque se lo está explicando todo. A Machine Man todavía. Todo se lo explica. Y él lo va entendiendo. Va haciendo parte de esto. De que. Él va a estar vigilando. Se supone que va a estar vigilando. Y que no debe de actuar. Así como un Watcher. Pero realmente. Pero realmente. Luego no es así. Es la manera. En como nos vamos a dar cuenta. De que. Cada uno de los personajes. Tiene una razón de ser. De ir. Y de por qué. Y también te vas a dar cuenta. De esta situación. Que hay. En que ahora ya no eres especial. Ahora eres como todos los demás. Aquí viene. El apéndice del 8. Y que pues. Cómo es. Que sobrevives. En medio de un mundo. Donde todo lo que. Originalmente. Tener poderes. Te daba algo. Especial. Pues aquí ya no. Aquí tú. Tienes que comprender. Como superhéroe. Aquí están los celestiales. Qué es lo que. Ahora te hace especial. Porque realmente. Ahora todos los personajes. Aquí ya. Por último. Se está cerrando el arco. En lo que es la presencia. De Bretaña. Y todos los demás. Que surgen después de ella. Saben de estos grupos. Como Excalibur. En Europa. Y en otros países. Para enfrentar lo que viene. Y pues. Cómo le haces. Para ser. Ahora diferente. Ayudar o no ayudar. Si ahora todo mundo. Tiene poderes. Están surgiendo. Más y más mutaciones. Entonces. Pues. Ya eres como si fueras. Una persona normal. Porque pues. Todos ahora tienen lo mismo. Y. De qué manera. Es una distopía. Muy filosófica. Te plantea muchas preguntas. Aquí viene. Ya lo del nueve. Te plantea decisiones. Que puedes o no tomar. Siendo un superhéroe. O un villano. Cómo podrías llegar a ser. Pues algo diferente. En este. En esta tierra. Siendo que ahora. Todos son iguales. Ya se está cerrando aquí. Lo que es. La colección. De los. De las portadas. De estos capítulos. Que dan la imagen. En este connecting. Y. Aquí te plantea. Ya lo de. Lo de. Machine Man. El 51. Su creación. Te va explicando. Mientras. Él le explica. Todo ocurre. Como si fuera un cómic normal. O sea. Lo que está pasando. En tiempo real. De qué es. Lo que tienen que hacer. Y todo eso. Para esto. También tienen que vencer. A Skull. Skull. El telepata. Es un villano. Para lo cual. Se tienen que unir. Y dentro de eso. Derrotarlo. Ya que él. Está. Pues manipulando. Todas las mentes. De todas las personas. De todos los. Los que tienen poderes. Y de los que. Pues están viviendo. En todo el mundo. Para dominarlo. Bueno. Pues lo tienen que derrotar. A él también. El capítulo 10. Ya viene en este. Apéndice también. En el 70. Y aquí viene ya. Dando la vuelta. A lo último. En este número 71. Ahora sí. Ya con el 11. Se acerca ya. El final de esta. Genial historia. Aquí vienen. Algunos de los problemas. Que tuvieron al principio. Los cuatro fantásticos. Porque. Tiene que ver. Con lo que viene. En cada capítulo. Y te lo están explicando. Así que. Pues aquí. Ya Capitán América. Spider-Man. Los demás. Han logrado varios objetivos. Que tenían. Y pues realmente. Tratan de impedir. Lo que. Es inevitable. ¿No? Que acaben con todo. Lo que está aquí. Aquí viene. Peter Parker. Spider-Man. Columpiándose ya. De adulto. Que ese también. Puede ser. Uno de los Spider-Man. Para los. Los de los. Spider-Universos. O. Universos de Spider-Man. Aquí ya viene. Lo que es el once. Me gustan los trazos. De Alex Ross. Que sigue. Pues. Publicándose. En estos cómics. Esta portada. De los Silver Surfers. Con Iron Man. Aquí derrotado. Porque. Pues. También ya. Está a punto. De morir. Todos están. Aquí ya viene. La presentación. De Iron Man. La explicación. Del origen. Y todo eso. Y como evoluciona. Hasta llegar. A este. A este. A este tiempo. Aquí la llegada. De los Celestials. También me recuerda. Mucho. Todo lo que. Tocaron en Eternals. Para mí. Fue una buena película. Me gustó. Y. Si bien explicado. El porqué. De la vida aquí. El porqué. De la labor. De ellos. Y de los Deviants. También aquí se mencionan. Los Deviants. Y todo eso. Porque pues. Originalmente. Es para dar más vida. Lamentablemente. Para dar más vida. Pues tienes que quitar. Vida. ¿No? Millones de vidas. Que tienes que eliminar. Para que pueda. Surgir. Para esto. Pues la ayuda de Galactus. Es necesaria. Ya que Galactus. Los va a devorar. Y. Es parte del plan. Que tienen estos chicos. De ahora. Ya chicos viejos. Aquí están marcado. Todo lo que es. El último. Penúltimo. Apéndice. Y por último. El número 74. Que presenta. El 14. De esta serie. De números. Que viene siendo. Originalmente. El número 12. En Estados Unidos. Este. No viene marcado. Como 12. En Estados Unidos. Sino que viene marcado. Como un X. El número X. No te lo encuentras. Con el número. 12. El 12 es este. Después sigue. El X. Que es este. Así viene. Y después. Ya tenemos. Lo que es. La última batalla. Donde. Galactus. Pues devora. A los. A los. A estos. Que están aquí. Los celestiales. Para que. Pues. Él está hambriento. Y sigue comiendo. Entonces. Para que no haya. Ese problema. De que eliminen. La vida. De aquí. De la tierra. Y pues. Prácticamente. Con esto. Termina. Lo que es. Este. Este cómic. Después. Ya. Surgieron. Los demás. Que les digo. Que sigue. Lo que es. Universe X. Que es. La continuación. Un poco después. De los. De los hechos. De estos cómics. Y después. Paradise X. Sin embargo. Aquí en México. Solamente. Creo que han publicado. Esta serie. Aquí en. En Editorial Bid. Y creo que publicaron. La precuela. Que fue la de Smash. En numeritos. Numeritos. Así. Numeritos. Este. Sueltos. Creo yo. Pero esta ya no. Ni las que siguen. Y sería bueno. Que la sacaran. En un pastadura. En un formato muy padre. Pero pues. Ya saben. Por último. Se quita la máscara. Un spoiler. Se quita la máscara. Pues. Lo que es. Galactus. Y pues. Ni más. Ni menos. Que es. El hijo de Red Richards. Que es. Franklin. Richards. En. En un futuro. ¿No? Y él es el que les hizo el paro. Para que pues. No dejara de existir la tierra. Etcétera. Y pues. Aquí está. Ya lo que. Es la finalización. Aquí está el guacha. Frente a un. Watching man. Matching man. X. X. 91. Ya. Dando el giro. Un giro. De tuerca. Que pues. No te esperas. Y al final. Pues todo. Como que se empieza a restablecer. A regresar todo. A la normalidad. Incluso las personas. También. Aparece lo que es. El Marvel. El Cap Marvel. Aquí ya. Los sobrevivientes. De todos los. Los eventos. Que ocurrieron. En estos últimos números. Y pues. Para acabar. Bueno. Este no trae. Lo que son. Los bocetos. Los de Alex Ross. Aquí viene ya. Armado el póster. Arma tu póster. Pues ya lo tenemos. Aquí armado. El arte de Alex Ross. Al alcance de tus manos. Y es lo que traen. Pues estos 14 números. Más. Lo que es. Este. Sketchbook. Que tenemos aquí. Que fueron. Un total entonces. De 15. Que se presentaron. De parte de Editorial Vida. Bien. Pues espero. Y les haya agradado. Esta selección. De colecciones. Y para mí. Pues es una de las que. Si la vuelven a sacar. Pues la volvemos a adquirir. En pasta dura. O algo así. Porque pues si. Vale mucho la pena. Aquí en México. Solamente la tuvimos. Por parte de Editorial Vida. Ya hace bastantes años. Desde el 2003. 2004. Ya vamos a llegar. A pegarle a los. A los 30. No. A los 20 años. Si. A los 20 años. De que se publicaron. Estos números. Bien. Pues por mi parte. Es todo. Ahí les encargo. Un like. Si les gusta. Y si no. Pues denle un dislike. Comenten. Sugieran. Mándenos propuestas. Suscríbanse al canal. Compartan nuestros videos. Espero. Y les estén. Agradando. De parte. Del club de coleccionistas. De cómics. De acá de Tampico. Pues les mandamos saludos. Y por qué no. Unos súper abrazos poderosos. Bien. Gracias por estar aquí. Que lo hayan disfrutado. Abrazos. Poderosos. 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 Gracias por ver el video